Hola, ¿cómo están? Soy María Gloria Echaori, me conocen también como Malola, soy artista visual paraguaya, vivo y trabajo en Asunción, soy educadora también, tengo a mi cargo la Catedral de Pintura en la Facultad de Artes que es el ISA de la Fada de la Universidad Nacional de Asunción. Y es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes aquí en territorio de arte de Aracuara. Gracias Rita por la invitación. Estos son unos paneles estructurados en azulejos. Hizo parte de una muestra denominada Entrañas, una muestra individual, en azulejos pintados, intentando provocar una reflexión sobre la conservación y protección de especies nativas que crecen en nuestros suelos. Estas son cerámicas de la serie denominada Avatares. Hicieron parte de una instalación de unos 24 módulos. Esta es una obra de arte textil que se llama Nubaga, Nubaraní, que es el paraíso, el lugar privilegiado para ellos. Hizo un proyecto con los niños Ache Guayaquí, que son de una parcialidad indígena que están en el Alto Paraná, seis horas de aquí. En estas obras, mi propuesta se cesta en la recreación de atmósferas que dialogan con entornos naturales, donde aparecen cigarras como metáfora de la transformación. Están relacionadas a las raíces, las ramas, al origen, al arraigo. Y tiene que ver también con mi imaginario pictórico, mis experiencias y con la idea de protección del medio ambiente.